antes de iniciar la segunda guerra mundial el perú y la alemania nazi contaban con muy buenas relaciones y es por ello de que en favor a estas buenas relaciones se hicieron construcciones conmemorando tanto a perú y alemania en los respectivos países y también en el año 1936 la selección peruana de fútbol y la selección alemana de fútbol se enfrentaron en un partido de fútbol resultando como ganador la selección peruana con un tanto de 4 a 2 frente a alemania hecho que mancillaba la superioridad de alemania con referente a los otros países y el ejército nazi terminó saboteando esto retirándose hacia el perú de este enfrentamiento de aquí para adelante no hubo muchos desacuerdos entre perú todo iba bien hasta estallar la segunda guerra mundial en donde la nación peruana se declaró neutral frente al conflicto y por su neutralidad los peruanos que vivían en europa podían tramitar documentos y regresar al país de hecho que fue aprovechado por los países aliados para incluirlos en sus tropas como agentes o espías en el ejército nazi y aquí entra la imagen de elvira de la fuente una peruana que gracias a su trabajo como espía se dio el inicio de la caída del poder nazi en el frente europeo y antes de continuar no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme un me gusta a este vídeo elvira de la fuente nació en lima perú pero se crió en francia puesto que su padre era un exportador del guano peruano y también era diplomático en el país francés y por tanto pertenecía a la clase alta elvira era una mujer rodeada de lujos que andaba de club en club y de casinos en casinos despilfarrando toda la economía que tenía para ese entonces se casó pero su matrimonio duró sólo cuatro años y se terminó fruto de la vida que mantenía elvira tras estallar la segunda guerra mundial y con la invasión del ejército nazi en francia el padre de elvira tramitó los documentos para que elvira se fuera a londres y de ahí retornará hacia perú pero cuando llegó a londres se quedó ahí para seguir disfrutando de la vida en los días venideros elvira se pasó en los clubes y en los casinos desperdiciando perdiendo todo el dinero en las apuestas declarándose así oficialmente en bancarrota puesto que había perdido todo el dinero que tenía y además se encontraba muy endeudada así saliendo a las calles a buscar trabajo pero aquí ocurrió un problema es que por su nacionalidad de peruana no le concedieron ningún trabajo en ningún lugar y por tanto pasó varios días buscando trabajo hasta que fue contactado por la royal air force de londres llamándolo así a sus tropas para que conformara como una espía y que se introdujera en el ejército alemán como una doble espía inmediatamente elvira aceptó el trato y las condiciones preparadas por la central de espionaje incluyéndose así en el mi6 una unidad de espionaje en londres tras varias semanas varios meses elvira recibió lecciones sobre el espionaje hasta que fue transferida al mi5 que también era una unidad de espionaje para el año 1942 elvira fue transferida a bici en donde sería contactado por el ejército alemán al encontrarse en territorio alemán elvira fue contactado por un joven nazi incluyéndose así en la agencia especial de espionaje alemán convirtiéndose así en una doble espía es importante también conocer que en la agencia de espionaje de londres elvira se le conoció con el alias de bronx y en alemania fue conocido por el alias de dorothy y así inició la vida de elvira durante la segunda guerra mundial pasando información tanto del bando de los aliados y del ejército nazi el trabajo fundamental que haría elvira sería para el 1944 con el desembarco de los aliados en normandía meses antes del desembarco de normandía los altos mandos nazis peticionaron a elvira enviar toda la información acerca del lugar del desembarco elvira en un telegrama envió que el desembarco no se daría en normandía sino en el golfo de vizcaya y por tanto el ejército alemán que se encontraba replegado en normandía mandó un total de 15 mil soldados hacia el golfo de vizcaya dejando así desprotegido normandía gracias a este hecho y a este telegrama enviado por elvira el desembarco se pudo hacer efectivo logrando así la caída lenta del poder nazi en europa después de este hecho después de que elvira enviara un telegrama incorrecto acerca del lugar del desembarco los nazis aún seguían confiando en ella y es por ello de que enviaron otro telegrama indicando elvira de cuáles eran los lugares claves en londres para iniciar con un bombardeo respondiendo elvira a esto con un telegrama indicando a los alemanes diciendo de que tales y cuáles eran los puntos claves para iniciar con el bombardeo hecho que eran falsos y también envió otro telegrama indicando de que los alemanes no hicieran ningún ataque biológico en londres puesto que el ejército británico también contaba con poderosas armas químicas con las que podría atacar al país alemán hecho que fue ejecutado por los alemanes puesto que no atacaron con armas biológicas en londres y con referente a los puntos claves que elvira envió al ejército alemán los nazis bombardearon todo londres sin causar mucho daño puesto que los lugares en donde hicieron detonar los cohetes v2 eran incorrectos y causaron un mínimo de bajas en el ejército británico tras terminar la segunda guerra mundial la agencia de espionaje de londres mostraba desconfianza en elvira puesto que ella era una doble agente que sólo trabajaba por dinero y es por ello de elvira terminó abandonando londres asentándose en francia hasta el día de su deceso en el año 1995 llega noticias a la agencia del mi5 que la antigua agente bronx estaba en bancarrota y que no tenía dinero suficiente para poder sustentarse y es por ello de que hicieron una recaudación de dinero para apoyar a la antigua espía que había servido durante la segunda guerra mundial elvira murió en enero del año 1996 meses después de su deceso el gobierno inglés desclasificó todos los documentos acerca de los espías que habían trabajado durante la segunda guerra mundial y así terminó la vida de la peruana que engañó a los nazis y por supuesto que engañó a hitler y y y y y y y y